Para tacos de carne asada en Hermosillo, un buen lugar es Tacos Piña. Su propietario, amable, bromista y servicial, siempre está en el lugar. Así es, Héctor Emiliano Piña Córdoba, de 55 años de edad y con 25 años de experiencia en la preparación y venta de tacos, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la que egresó en 1988 y para enero de 1989, un amigo le propuso poner una carreta de tacos en la colonia Las Quintas. Somos de la generación 83-88, metí solicitud al gobierno del estado en comunicación social y en lo que esperaba la respuesta me propusieron hacer el negocio este. Cuando ya me dicen que sí, está el trabajo, ya le había agarrado yo sabor a lo que es la venta. Entonces opté por quedarme en el negocio de la comida. Al paso del tiempo, Piña Córdoba decidió independizarse para formar su propio negocio, Tacos Piña, que le ha dado grandes satisfacciones. Ya en 1994 formamos ya lo que es Tacos Piña. Son 25 años que gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta de la gente. El campeón de los tacos, como se lee en su iluminado letrero, se instaló en un lugar estratégico, pues hace más de dos décadas no existían los puestos de comida similar en este punto. En poco tiempo pues nos pusimos en el lugar del público, hasta ahorita seguimos muy bien, no nos podemos quejar. En Tacos Piña preparan tacos de carne asada, lorenzas, quesadillas, papa asada y el alambre. Tenemos una papa asada, tenemos otro producto que se llama el alambre, tenemos el obsequio frijolito charro. El comunicólogo Héctor Emiliano Piña no podía quedarse atrás en la era tecnológica y ya se han validado de ella para enviar pedidos a domicilio y promocionar su negocio. Puede ser que llamas y recogen, tenemos también la aplicación de rap y también manejamos eventos. Figuras públicas han visitado el popular establecimiento. Un día normal, en esta taquería, llegó el comediante Teo González. También los actores mexicanos Jesús, Chobi Ochoa, Diego Luna, David Cepeda, así como el cantante hermosillense Yair. Además de los beisbolistas Edgar González, Narciso, Elvira, Ángel Moreno y Cornelio García, han visitado Tacos Piña, pero ser padre, empresario gastronómico, contador y comunicador al mismo tiempo no es tarea fácil. Es una gran satisfacción, ¿no? Como dices tú, ¿por qué suenan tanto? ¿Por qué son tan populares? Entre mi señor y yo escogimos el piña y piña, Tacos Piña y así se quedó. ¿Ya los probaste? Visita www.proyectopuente.com.mx y conoce su historia completa.